¿Qué es la ciencia en redes? ¿Qué es la ciencia en redes? Y os cuento. Vivimos en una etapa de cambio de paradigma, de cambio de modelo en la que los enfoques de ciencia abierta, de investigación e innovación responsable nos exigen a aquellos que nos dedicamos a la comunicación social de la ciencia un trabajo muy serio de identificación y de segmentación de públicos para poder alcanzarlos a todos y comunicarnos con ellos adecuadamente. El otro gran reto que tenemos pendiente es de la medición de impacto, algo con lo que parece que estamos un poquito obsesionados, pero bueno, ese es otro tema que podemos dejar por otra ocasión porque tiene mucha mira. En este contexto resulta que si nos preguntamos entre nosotros qué tipo de actividades de comunicación social de la ciencia o qué modalidades estamos desarrollando, seguramente, y es muy probable, que cada uno utilice una palabra diferente para nombrarlas. Y es aquí donde me surgen las dudas. ¿Cómo vamos a medir el impacto? ¿Cómo vamos a redactar normativas? ¿Cómo vamos a convocar ayudas? ¿Cómo vamos a reconocer la actividad divulgadora en estas condiciones? Porque el problema no es que a mí me guste más la terminología que yo utilizo, que un poco sí, que me gusta más, sino que las palabras que escucho y leo en un sitio y en otro no son coherentes, no hay una consistencia. Esto que a priori puede parecer un tema teórico, académico y con una importancia relativa, creo que puede generar disfunciones en los ámbitos que acabo de citar, las normativas, las ayudas y el reconocimiento de méritos. Y también, como no, a la hora de plantear actividades y a la hora de seleccionar nuestros canales de comunicación. Por supuestísimo, también los que escojamos en todos los ámbitos. Cuando antes os hablaba de palabras, las palabras a las que me refería son estas. Y las he elegido porque he hecho un pequeño análisis sobre qué palabras estamos utilizando y estas fueron las finalistas. Divulgación, difusión, periodismo científico y transferencia. Y lanzo más preguntas. ¿Se refieren todas ellas a modalidades de comunicación social de la ciencia? Pues para mí depende. Y no es por ser gallega que lo vea así. Es que la cosa tiene bastantes zonas grises. Esta es mi propuesta conceptual. ¿En función de qué he trazado este mapa? Pues en función de objetivos, canales y sobre todo en función de los públicos. Que son los que determinan la forma de nuestros mensajes y los canales a utilizar. La difusión sería contar los resultados de investigación y su público sería un público preparado o experto, como científicos del mismo campo, otras especialidades, la industria, el gobierno, los responsables de tomas de decisiones en instituciones científicas y los mediadores. Es decir, los periodistas y los divulgadores. No considero que público general sea público a la difusión porque el hecho de que una información sea pública no implica que sea accesible. El público general no es el destinatario de esta comunicación. Tradicionalmente hablábamos de difusión refiriéndonos únicamente a la comunicación de resultados de investigación entre iguales en congresos o artículos científicos, quedando fuera de la comunicación social de la ciencia. Sin embargo, parece que hay una ampliación de su significado, como acabo de comentar, lo que le sitúa una pata en la comunicación social de la ciencia. Se está utilizando este término para hablar, por ejemplo, de envío de notas de prensa. La divulgación es contar un conocimiento científico a personas legas en ese tema, con un lenguaje, códigos y medios compartidos con ellas, generalmente de forma atractiva y entretenida. En algunos contextos se está sustituyendo a la palabra divulgación por la expresión cultura científica. La divulgación puede tener diferentes objetivos, puede pretender fomentar vocaciones, la participación ciudadana, puede ser entretenimiento y otros muchos. Y la divulgación es, para mí, también diferente del periodismo científico, que sería una especialidad periodística centrada en contar hechos sobre ciencia y tecnología. Los productos de estos trabajos pueden difundir resultados de investigación o hechos noticiosos del sector científico, pero sus características son las propias del periodismo a la actualidad, novedad, impacto, relevancia, cotejo de fuentes, además de la objetividad, ya que ofrece un relato crítico sin exaltación ni una expresión de admiración excesiva por la ciencia. Algunos productos de este trabajo sí podrían considerarse divulgativos, pero generalmente sus objetivos, además de sus formas, son diferentes de los de la divulgación. La mezcolanza de estos conceptos que nos solemos encontrar también se da en las convocatorias de los diferentes financiadores, tanto nacionales como europeos, en temas de divulgación, pero también para proyectos de imágenes puros, donde, como ya comenté antes, el enfoque tanto de ciencia abierta como de RRI nos empuja a ser más exigentes y cabe con la calidad de nuestra comunicación y alcanzar a los públicos correctos en cada caso para lograr su implicación y la máxima colaboración mutua. La buena noticia es que una de las primeras cosas que contestan las personas dedicadas a la investigación cuando les preguntas por la comunicación de sus proyectos es que quieren hacer una web, pero también en Twitter, y que quieren hacer vídeos para compartir en redes sociales. Esto creo que señala un cambio de actitud importante hacia comunicar sus investigaciones y colaborar con las personas que podemos apoyarles. Pero, pero, y digo pero, en este punto, creo que todos debemos hacernos unas cuantas preguntas y son las que yo les hago. ¿Para qué quieres esos perfiles? ¿Qué vas a contar? ¿Quién quieres que te escuche? ¿Vas a lanzar el mismo mensaje en diferentes canales? ¿Cómo vas a involucrar a tu público? ¿Cómo vas a llegar a las empresas de tu área de influencia? ¿Es posible que estemos abriendo perfiles en Twitter por encima de nuestras posibilidades? Pues, ojo, que yo esta reflexión también la aplico a eventos, webs y otro tipo de productos. Por suerte, la comunicación social de la ciencia es un ámbito cada vez más profesionalizado, y cuando la gestión la realiza o la apoya un profesional, las cosas salen mejor. Como sabemos, todos los que estamos aquí, gestionar perfiles de redes sociales de forma adecuada es costoso y requiere de una inversión importante. Igual que es muy costoso producir vídeos, por ejemplo, y creo que dar un pequeño paso atrás y realizar una reflexión más profunda sobre nuestra actividad puede ayudarnos a todos a construir sobrecimientos más sólidos. En resumen, que si cuando planeamos una acción, sea cual sea, no tenemos claro qué actividad tenemos o queremos hacer de las que comentaba, es posible que no estemos llegando a los públicos adecuados, o que no estemos adecuando el mensaje para cada uno de ellos, o que nos estemos equivocando con los canales. Es decir, que al final estamos corriendo el riesgo de no hacer aquello que pretendíamos hacer, con la consecuencia lógica de no obtener los resultados que queríamos obtener. En conclusión, y ya para cerrar, os pregunto, ¿vosotros notáis este problema conceptual? ¿Consideráis que sería posible llegar a un acuerdo a como llamamos a las cosas? Pues yo espero vuestra opinión. Y nada, muchísimas gracias. 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 Gracias.